En 10 años, se convirtió en un superhombre con abdominales de acero. Hay muchas historias de hombres que admiran los tonificados físicos de los superhéroes, pero muy pocos se atreven a hacer algo por ese sueño. Este es el caso de Parker Egerton y su sensacional figura. Inicialmente, el estadounidense jugaba fútbol cuando estaba en la secundaria. Tras terminar la universidad y un poquito desanimado de seguir practicando este deporte, quiso probar con algo diferente e inexplorado por él hasta el momento. Fue entonces que le dio una oportunidad al culturismo y cayó rendido hasta esta disciplina. Este fornido de metro ochenta y ocho goza de una espectacular fuerza para entrenar. Esto le ha permitido esculpir un físico asombroso para presumir dentro y fuera del gimnasio. Habiendo comenzado su carrera como entrenador en un establecimiento, se fue haciendo con su propia base de clientes, que no paraba de crecer como sus músculos. Y viendo que su trabajo no era remunerado, decidió iniciar su propia marca para ser un entrenador independiente y poder ofrecer sus servicios por la red. Actualmente, ha aclarado que su base de clientes asciende de ocho mil y contando, posicionándolo como uno de los instructores de acondicionamiento físico más confiables de Internet. Y es que, ¿cómo no confiar en esos músculos? Parker opta por realizar ejercicios de aislamiento en lugar de ejercicios compuestos, pues considera mejor enfocarse en trabajar un solo músculo al máximo por sesión. Su ejercicio favorito son las cruces con polea baja, y la parte favorita de su cuerpo es su increíble pecho. Ha participado en un par de competencias y ha sido la portada de innumerables revistas que destacan el físico que ha construido durante años de actividad. Tus luchas desarrollan tus fortalezas. Cuando atraviesas dificultades y eliges no rendirte, eso es ser un campeón. Comparte El culturista y modelo fitness indica que la nutrición es la clave para alcanzar el físico que quieres conseguir. La parte divertida es el ejercicio y llevar tu cuerpo a dar el 100%, pero el verdadero trabajo está en el cuidado de tus macronutrientes. Afirma que él cuenta todo lo que se lleva a la boca desde hace 10 años, pues ignorar su alimentación le jugaría en contra con sus objetivos. Tu cuerpo es tu templo. Si realmente quieres ver cambios, corta el alcohol, el azúcar, la comida procesada y todas las cosas malas. En lugar de esto, concéntrate en comer saludable y aprender sobre los macronutrientes. Explica Egerton Pero si eres consciente la mayoría del tiempo, tampoco estás vetado a una comida trampa ocasional. Parker's Feisig se ha posicionado como una marca de entrenamiento por excelencia para aquellos que buscan un entrenador en línea. La mente es el límite. Mientras la mente pueda visualizar el hecho de que puedes hacer algo, puedes hacerlo. Gracias. 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 Gracias.